Ariel Scherr juega en el mismo equipo de Eduardo Sacheri, Roberto Fontana Rosa, Osvaldo Soriano o Rodolfo Braseli por poner ejemplos. Es un escritor que ha desarrollado mucha de su obra literaria relacionada al fútbol tomando como eje las historias de barrio. Y aquí lo volvemos a poner en la cancha para contar un cuento de su autoría. De Ariel Scherr, un amigo se confiesa. A las dos menos cuarto de la tarde de ese domingo idéntico a mil domingos, el flaco tenía los labios blancos y la adicción enredada que les aparecen a los hombres buenos cuando están por dejar a una novia suave. Sus viejos amigos repetían los rituales de 36 años de ida a la cancha compartida mientras él, solo él, los miraba y sabía que esa vez era una vez distinta. De golpe carraspeó o tronó y dejó que unas palabras atragantadas le emigraran del corazón a los labios blancos. Necesito decirles algo. Avisó con voz urgente y entonces los rituales cesaron y empezó un silencio. El flaco carraspeó o tronó de nuevo y al final habló. Muchachos, la verdad es que nunca me gustó el fútbol. Uno de los amigos se sentó por el efecto del impacto. Otro hundió las manos en las canas que le habían crecido en el último lustro. Otro más, puso la vista en el cielo y amagó con dejar de respirar. Un cuarto amigo, sensible porque acababa de debutar como abuelo, quiso dar un paso hasta donde estaba el flaco pero no pudo y se puso a llorar. No me gusta. Es así. No me entusiasma una gambeta y no sé qué gracia hay en mirar a un arquero estirado en el aire. Asumió más suelto. El flaco. El mismo flaco al que esos amigos jamás habían visto faltar a las canchas. Algo insinuó una pregunta pero el flaco no le dio tiempo porque ya sin carraspear o tronar explicó. Pero no me arrepiento de estos domingos, ¿eh? Y de estos años del fútbol me gusta el eco de las voces de los que van llegando a un estadio. Y cuando un pibe mira a su papá y cuando un papá mira a su pibe. Y cómo se fuman las angustias del fin del domingo y lo bien que queda todo eso en un cuento de Fontana Rosa. Y me gusta que es una ceremonia genuina y que un desconocido puede merecer un abrazo. Y que hay días gloriosos en los que se ve gente feliz. El flaco sintió que no le quedaban ni dicciones enredadas ni casi tampoco palabras. Miró el avance del reloj y pronunció lo único que tenía pendiente pronunciar. Vamos, vamos que se hace tarde. El amigo de las canas quiso hablar pero el flaco supo anticiparse. Lo otro que me gusta del fútbol es estar con ustedes. Fue esa su última confesión. El amigo que había sido abuelo ya no lloraba cuando todos juntos partieron hacia la cancha. Igual, igual que en la vida entera. El amigo que había sido abuelo ya no lloraba cuando todos juntos partieron hacia la cancha. El amigo que había sido abuelo ya no lloraba cuando todos juntos partieron hacia la cancha. El amigo que había sido abuelo ya no lloraba cuando todos juntos partieron hacia la cancha. Y todo el beat, solo que tenía abuelo ya no lloraba cuando todos juntos apaixonados.